Aquí va otra historia de Paco Esta es la del cocodrilo que no daba los buenos días Hey Paco voltea, saluda, sonríe Oh vamos Paco, eso, así está mejor Había una vez un pequeño cocodrilo llamado Paco Que en las mañanas al llegar a la escuela Se sentaba en su sillita Y no le daba los buenos días ni a la maestra Ni a sus compañeritos En las tardes al ir al parque Los niñitos que se encontraban allí jugando le decían Buenas tardes Paco Pero él no contestaba Un día Paco llegó a la escuela Y no le dio los buenos días a nadie Sus compañeritos al ver que Paco no saludaba Dejaron de hablar con él Así pasaron los días Paco cada vez se sentía más solo Ya que nadie quería ni hablar ni jugar con él Entonces Paco se puso muy triste De repente se le apareció el hada de la cortesía y le dijo Paco por no dar los buenos días Ni las buenas tardes ni las buenas noches La gente ya no quiere ni hablar ni jugar contigo Y por eso estás triste Paco sorprendido centró su atención en el hada Y esta continuó hablándole Sin embargo si prometes decir buenos días si es de día Buenas tardes si es de tarde Y buenas noches si es de noche Te daré polvo de estrellas de mi varita mágica Y hoy cuando salgas al parque y saludes Los demás van a querer hablar y jugar contigo Y ya no vas a estar más triste Paco pensó Si no doy los buenos días Ni las buenas tardes Ni las buenas noches Nadie va a querer hablar conmigo Pero si lo hago Todos me van a contestar Y de allí podremos hablar Y luego ir a jugar Entonces le contestó al hada con un sí Y el hada movió su varita mágica Y el polvo de estrellas cayó sobre Paco Paco salió de inmediato al parque A saludar a todos los niños que allí se encontraban Y al hacerlo Todos le hablaron Les saludaron Y jugaron con él toda la tarde El pequeño cocodrilo Se dio cuenta lo fácil que es dar los buenos días Las buenas tardes Y las buenas noches Y desde ese mismo día decidió Ser educado Y siempre saludar a los demás Y por supuesto Cada día tuvo más y más amiguitos Con quien hablar y divertirse Y todo esto lo hizo muy muy feliz Un saludo ¡Gracias!